De cabeza Guizasola, la bajó el pato Ronald, Rinaldo, Rinaldo salió con Donald Millán, la pelota viene para Quintero, que buen balón y se viene Vallejo y pinta bien y tiene que sumarse Montes por el centro y también llega Dani Chávez, la tiene Quinteros, Quinteros en el área espera Montes, el apoyo va a ser con Guizasola y ahora se vendrá el centro, Millán, Millán para el pato Ronald, aguantó Ronald Quinteros, tiene la pelota, quiere jugar rápido. Rinaldo la movió bien para Quinteros y se viene Vallejo que también armó bien, la pelota en el área y superioridad, Quinteros y en el área espera Montes y también cierra Dani Chávez, la tiene Quinteros, le hizo el gesto, Guizasola se llevó la marca, el centro arriba para Chávez, cerró Estrada, la sacó de cabeza, la recibe Millán, se comienza a integrar Requena, Montes, Montes, Ronald Quinteros, Cardosa, buen pase para Quinteros, por el medio la pide Millán, Quinteros, la pide Millán, se suma Guizasola, Quinteros, también aparece Ciucchi, el que está por el centro es Ronald Quinteros, aquí va a recibir Quinteros, salió bien con Rinaldo, Rinaldo para Chávez, Moreo, Millán, Millán para Quinteros, Quinteros de una, la va a encontrar Chávez, no le entra, Lobatón, Lobatón con Calcaterra, Calcaterra, tres contra tres, Calcaterra, Calcaterra, se deslizó bien Quinteros, estaba Millán, Quinteros con Cazulo, Quinteros con Cazulo, ahora Quinteros con De La Asa, Quinteros con De La Asa, ganó Quinteros, una pelota importante, y pico Montes, y pico Montes, y si pasa, y si la peina, y si la peina, la tiene Montes.